Mi nombre es Rosalba Morales, cocinera tradicional de Michoacán, de la comunidad indígena de San Jerónimo, Purenchecuaro, municipio de Quiroga. Mi enseñanza es desde niña, mi enseñanza materna. A los 14 años empecé a cocinar ya formalmente, a experimentar nuevos sabores y ahí es donde entendí o comprendí que me gustaba la cocina. El agua de aguacate nada más lleva lo que es el aguacate. A mí me gusta molerle el azúcar con el aguacate, porque así el azúcar se impregna bien con el aguacate. Y ya se le pone agua, azúcar, y si tengo menta, le pongo menta. Si tengo hierbabuena, le pongo hierbabuena. Y si tengo romero, le pongo romero, una pequeña hojita de romero. Las dos salsas que les presenté, una es de choconostle asado en ceniza. Eso es muy antiguo. Bueno, en la casa mi mamá no lo enseñó mucho y pues yo me acostumbré a comerlo, pero también lleva ya sea con chile perón o con guajillo. Ya es el gusto de la persona. Y el otro de granada. El otro de una salsa de granada que hice, porque ahorita es temporada de granada, hay que aprovechar las granadas. Los charales. Eso en los eventos que he ido a participar, la primera vez que los jurados probaron mis charales, ellos los catalogaron como los mejores del mundo. Y siempre así dicen, los mejores charales de los y son los mejores del mundo. Yo no lograba comprender porque para mí era normal comerme un buen charal crujiente, un buen charal limpio, para mí era normal. Pero cuando yo empecé a ver la calidad de charal que vendían, es cuando yo comprendí que en realidad no es cosa del otro mundo. Siempre se los enseñó desde niñas. Había que desescamarlo, había que quitarle las tripas, la galla, lavarlo bien, limpiarlo bien, dejarlo que se oreara un poquito y dorarlo. ¿Con qué? Con leña de pino. No podemos utilizar otra leña más fuerte porque si no se echa moscas. Tiene que ser con leña de pino. La carne de puerco que preparé también. A mí me gusta mucho ese porque ese puedes pedir lomo. No hay necesidad de usar tanta grasa. Compras, lo coces, lo fríes tantito y le pones tus chilitos en raja. Le puedes poner calabacitas, flor de calabaza. En fin, lo que esté de temporada le puedes poner. Y tienes un platillo muy sano, muy bueno. Hoy nomás presenté la trucha dorada. La trucha dorada y pues este también un churipo. Un churipo por ahí también vamos a servirlo y unas coronas rellenas de queso. Es un queso en chile negro. Ese es un queso asado y enseguida se le pone nada más el chile. Pero a mí el chile me gusta desvenarlo, quitarle la semilla para que a ustedes y yo y mi familia cuando vamos a comer no lo estemos repitiendo y no nos haga daño. Es uno de los platillos que aunque usted tenga gastritis no le hace nada. O sea, es muy saludable. Todo es cuestión de hacer bien las cosas. Yo siempre he dicho y recuerdo muy bien las palabras de una persona que me dijo, lo que vayas a hacer, hazlo bien. Y si no, mejor retírate. Porque después te vas a sentir mal de haber enfermado, dañado a alguien. Y mejor retirarse a tiempo. Y pues esto es mi esencia. Yo siempre lo he dicho. ¿Qué es mi cocina? ¿Qué soy yo como mamá? ¿Qué soy yo como cocinera? Yo soy una cocinera lírica, del cual aprendí a través de cocinar. De ver, hacer y cocinar. Y yo por eso siempre lo he dicho. Yo amo mi cocina. Mi cocina es mi corazón y es mi alma. Y por eso sigo en este camino. Y estoy lista para el mundo. Quiero ir a dar al mundo a conocer la comida purépecha, pero clara, limpia y como debe de ser. Entonces para mí es un honor ser indígena, ser purépecha y saber lo que los purépechas comían antes y comemos ahorita. Y me siento muy orgullosa de eso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.